¡Madre mía! ¡Qué epicidad! Muy buenas, ponchosigueres, y bienvenidos a Pokémon Edición Negra. Y bueno, ahí veis mi nombre. Fue una apuesta, así que no sé. No podéis decirme que no, o sea, me cago en la leche. Vale, el caso es que ayer recibo bastante apoyo el vídeo de otra musicota, o sea, esta música, please. Recibo mucho apoyo el vídeo de Jolín, de Kalos, y digo, pues ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a hacer otra cosita? Y he pensado en hacer un atrás en el tiempo, y fijaos, lo que ha cambiado Kalos, y lo que soy yo ahora, que soy un personajillo, en Ciudad Porcelana, que es la ciudad más grande y en mi opinión más épica de todo Pokémon. Y, no sé, el gráfico, o sea, mirad el gráfico. Se ven los píxeles ahí revoloteando cual alegres florecidas. Pero bueno, el caso es que tengo unos Pokémon de mierder, porque, bueno, creo que ya sabéis quién es ese. Es Giratina, Driflim, Pidav, ya ves tú, Ferrozorn, Haxorus y Carracosta. Pero obviamente estos no son mis Pokémon, mis Pokémon buenos están en Kalos. Y en un próximo futuro, en un futuro próximo, en Rubio Omega y Zafiro Alpha. Así que, jolín, vamos a dar un paseito por esta región, porque es que me encanta Teselea, o sea, me encanta. Bueno, podemos ir a nuestro, al pueblo de inicio, pueblo Arcilla, que me parece de los mejores pueblos de Pokémon, porque pueblo Aja Verde, para ser mi pueblo donde nací en Pokémon, básicamente, o entre comillas, está muy bien, pero es que no sé por qué este me parece mejor, es más acogedor, más, no sé. Me trae muchos recuerdos este pueblecillo. Mírala, hola. Gourmple, ¿está bien tu equipo Pokémon? Tienes que descansar. Vale, tienes que dejarlo descansar, me ponía. Vale. Mola el nombre de Gourmple. En fin, vamos para arriba, porque quiero ver una cosa, quiero ver... Es una Wii, ¿no? Sí, es una Wii. Consumando y todo, se lo pone en la mayoría de los juegos. Pero ojo, Nintendo a full. Ha consultado el PC. Vale. No, en serio, esta región me parece muy buena. La gente dirá, no, este sería, Puncho, hay dos veces, o sea, repiten dos años seguidos lo mismo. No, chicos, en serio. O sea, el personaje N, Gechis, este tipo de pueblos, la música, es indescriptible. Mira, este tipo de música, por favor. Luego está... Voy a volar hacia allí enseguida. El pueblo... No, pueblo no. Sí, pueblo terracota. Que ahí es donde Gechis da su gran discurso, pero en sí el pueblo me encanta. Y bueno, así que... No sé cómo expresar estos sentimientos, por favor. Así que está muy bien este juego. Vamos a subir un poco el volumen. Esta música, ¿eh? Please. Aquí hay algún objeto, seguro. Este te decía de Pokémon pequeños y grandes, ¿no? Eras tú. Y tenéis algo en común. Posok. Ay. O sea, no es un paseíto. Vamos a disfrutar. Y voy a aprovechar a deciros que quedan... Tres días para la salida de Pokémon rubio, mega y zafiro alfa. Me encanta este sitio. Siento que aquí puedo ser muy feliz. De verdad, o sea, mirad por aquí. Ahora mismo, como estoy yo... Es... No os puedo definir las sensaciones. Es demasiado. Es demasiado para mí ahora mismo estar aquí. Y bueno, ya quedan tres días para Pokémon rubio, mega y zafiro alfa. Que es donde Getschis dio su discurso. Y... Pues queda muy poquito. Todavía creo que no sabéis qué edición voy a subir. Y eso es un plus. Todavía los que lo sabéis no digáis nada. Pero la mayoría de la mayor parte del canal creo que no lo sabe. Así que... Eso es bien. Este viernes empezaré una cosilla que ya anunciaré. Es muy especial, ¿vale? Es sobre... Sobre los juegos. Podemos echar un combate, ¿no? Yo creo que... Yo creo que sí. Vamos por la hierba, ¿sí? Y... La dinámica... A ver, no está mal. El... Y el cómo saltan las habilidades. De hecho, es que creo que me gusta más que en Kalos. Eh... Cómo saltan las habilidades y demás. Y... Voy a usar golpe umbrío, pero quizás no lo afecte ligeramente. Ah, que no lo tiene. No tiene golpe umbrío. Qué bien, ¿no? Giratina. Y pues eso, que... Cómo salen las habilidades en este juego. Y sobre todo en el Negro 2 también es... Es muy bueno. Bueno, por cierto, tenéis la serie de Pokémon Negro 2 en versión Nudlock en el canal. Para los que, pues, no se la hayan visto. Y de repente digan... Oye, pues Punch, me has puesto nostálgico. Me la voy a ver. Pues por mí... Ya sabéis que tenéis toda mi aprobación. Todo mi ánimo. Y si comentáis ahí, pues... Yo os responderé como siempre. Podéis decirme aquí abajo en los comentarios... Eh... Hablándolo de comentar. Eh... Si queréis... Porque me lo he pensado. Si queréis que después de Rubio Mega... Eh... Aunque intercalándolo con combates Wi-Fi y demás. Porque haré muchísimos. Eh... Queréis que suba... Esta versión. Porque es que me encantaría volver a subir esta versión. Lo digo sinceramente. Me... Mega encantaría. Eh... Subir esta versión... Eh... Con... Capturador, obviamente. Pero... En versión... Nudelok. O sea... Una cosa así. Nudelok no porque ya ha subido. Pero tampoco Random Lock. Porque es que los Pokémon de esta generación me parecen... Buenísimos. No sé a vosotros. Pero a mí me encantan. Me encantan. Y me encantan. Y lo repetiré siempre. Hoy estoy nostálgico. Así que... De ahí que esté aquí en Teselia. Hurgando un poquillo. Y bueno. Un momento. Vamos a... Bueno. Vamos a no. Mejor voy a... Vamos a usar un poder pasado. Voy a cargarlo porque... Voy a cargar esto porque es que... Quiero hablar más con vosotros. O sea... Vale. Creo que cuando buscas el... El cable pues no lo encuentras. Vale. Sí. Ya lo tengo. Ahí. Estos son lo que... Estas cosas hacen que el canal sea... Chachi. A ver. Un momento. Mira. He atinado. He atinado. Sí. Vale. Vamos a dejarnos de hacer el tondo puncho que... Que no. A ver. Vamos a... Quiero hablar más tranquilamente con vosotros sobre... Las posibilidades que tiene esta región en mi subida de vídeos. Porque... Ya que me pongo nostálgico pues... Ahí. Vamos a hacerlo bien. Un momentín. Pues eso. Había pensado... Everlock no. Porque Everlock lo dejé a medias. Y... Cierto que me gustaría... Retomarlo. ¿Qué es esto? Cierto que me gustaría retomar ese Everlock. Pero... Me. No sé. No sé. Por ahí anda. De todos modos dejadme aquí abajo en los comentarios. Si... Si cuento que hay... No sé. Más de 80 likes. Supondré que... Que os ha gustado la idea. ¿Vale? No sé. Lo supongo. Porque sí. Y eso. Que es que... En serio. Me encantaría volver a grabar esta región. De verdad. Millo. Todavía somos líderes del gimnasio algo novatos en Teselia. Lo que significa que estos líderes del gimnasio son mucho más fuertes. Poco a poco nosotros también vamos a hacernos cada día más fuertes. Cada vez más fuertes. Ahí está Millo. Protagonista del anime. Con Iris y Ash. Está bien el anime pero... Iris no. O sea. No pinta nada. Podría salir Mei o... O Touko. Pero bueno. Son las protagonistas femeninas. De esto. Y no me dijáis que esto no está de recuerdos. O sea. Los que habéis jugado... Mira. El hecho de que cambien de Sino. Que por cierto. Dejar Sino me trastorno. Que te salga esto. O sea. El carterito este. Ojo. Que te salga el carterito este. Así. Ya es que. Motiva. Vamos a la liga Pokémon. Aunque creo que no voy a entrar. Porque si no. Me van a matar ligeramente. Porque ahora mismo no estoy en condiciones de hacerme este juego. Y quiero hacérmelo. En serio. Quiero volver a pasarme este juego. Porque solo me lo he pasado una vez. Y... Necesito más veces pasarme este juego. O sea. Una vez no vale. El negro 2 me lo pasé. Me pasé el blanco 2 en inglés. Y luego el negro 2 Noodlock con vosotros. Porque no jugué el negro 2. Y finalmente desde ahí pude pasarme. A mi actual Pokémon X y Pokémon Y. A mi Kyurem Negro Shiny OMG. Mira la liga Pokémon. Esta liga Pokémon. O sea. Después de pasártela. El postliga. Contra Mirto. O sea. El hecho de ir contra Mirto. O contra N. Es muy. Muy bueno. Mira aquí. La. La liga Pokémon. Que por cierto. Es bastante sencillo llegar. O sea. Es simplemente tirar para arriba. Te rompes un poquito la cabeza. Pero. No es excesivamente complicado. O sea. Empiezas. Desde aquí. ¿No? Ah bueno. No. No pueden hacerme la liga Pokémon. Y menos. Con 10 minutos ya de vídeo. ¿Dribbling tiene vuelo? Claro que sí. Dribbling tiene vuelo. Y se lo puse a Pidath. Claro que sí. Vamos a ir. Yo que sé. A Ciudad Kaolin. Que por cierto. En este juego. No sé si está la Ciudad Kaolin moderna. O la antigua. Creo que la moderna. Que por cierto. Mola bastante más. He de decirlo. Sí. Tenemos la moderna. Bien. Eso es bien. Vamos con. Mira la música de la bici. O sea. No sé. En serio. Quiero llorar. Por este juego. Por todo Pokémon. Es que merece la pena. Merece la pena. Vamos por aquí. Que bueno. En realidad. Vamos a ir volando. A Pueblo Ladrillo. Porque quiero acabar en. En el boquete gigante. Y ya sabéis lo que hay en el boquete gigante. O sea. Ya lo sabéis. Ya lo sabéis. Faltan. Sobran. Perdón. Las explicaciones. Vamos para allá. Vamos para allá. Anda. Tira. Tira. Que te den el pandero. Pueblo Ladrillo. Donde se. Donde una vieja especulaba sobre. Todos especulaban sobre que por la noche venía un monstruo y les atacaba. Y Dios. Por aquí. Disfrutar esta música. Disfrutarla. Por favor. Os lo pido. Dios mío. Dios mío. Volver a entrar aquí. Poder. Volver a hacer esto otra vez. Es que. En serio. Va a ser muy bueno. Eh. Un momento. Voy a ponerme. Es que mi corazón tengo dos. No está mal. No está mal. Vamos a ponernos. Un repelente de estos. Por cierto. ¿Dónde están? Ojo. Suena muy épico. Eh. Os lo juro. Suena muy épico. Tengo aquí tres trozos. Este y un fragmento cometa. Que por cierto. Me pueden dar una pasta. Así que. Y una maxi pepita. Lol. Vamos con un max repel. Y esta música. Hacia el boquete. Por favor. Por aquí. Chocarte contra una pared que suena así. Por favor. Hay ciertos momentos. En los que hay que disfrutarlo. Y bueno. Por cierto. Eh. No lo entiendo. Ah vale. Que tengo a Yeratina puesto el primero. Y ojo. Porque si no puedo escapar. Tenemos un problema. Madre mía. Madre mía. Acabamos bien el episodio. Acabamos bien. Yeratina no vas a poder huir. ¿Verdad? No. Claro que sí. Derribo. Muy buena. Vamos a meter a Driflin. Por fin. Este tipo de combates. Los necesitaba. Los necesitaba. Hoy necesitaba este tipo de combates. No me preguntéis por qué. Pero. Madre mía. Cuantos PS. Por favor. Driflin. Me. Uy. Y voy a usar explosión. Quizá explosión no sea nada bueno. Vamos con vuelo. Acabo de darme cuenta que tenía bola sombra. Neblina. ¿Eso qué hace? Ha cubierto el equipo enemigo. Pero ¿de qué le protege? Al equipo enemigo. No lo sé. Derribo. Este de Pylor One está un poquito ciego y tonto. Un poquito. Vamos a ese stab. ¿Le matas? Madre mía. Madre mía. Qué malo eres Driflin. Driflin no le tendría. Pero es que el hecho de poder grabar esto con una capturadora. Que puedas editarlo. Y poner tu equipo ahí en el layout. Va a ser muy bueno. Yo creo que si grabo esto. Vosotros vais a seguirlo. Porque me parece una región brillante. Lo repetiré 8000 veces. Y diréis. Puncho pesado. Lo sé. Pero. Mirad. Por aquí. Por aquí se iba donde Kyurem. Era por aquí. Era la derecha a tope. De eso me acuerdo. Ah no. Lo han tapado. Vale. Lo han tapado. Para que los curiosos no entremos. Bueno. No se puede ir por las escaleras. Así que bueno. En fin chicos. Vamos a acabar el vídeo por aquí. Ha sido un paseo nostálgico. Muy nostálgico. Para mí. De Teselia. Y bueno. Pues como tu apoyo el vídeo. Pues digo. Cierto que hay dislikes. Porque no sé. A la gente. Solo le gusta Inazumo en mi canal. Al parecer. Pero no. Ha habido muchísima gente. Que se ha abierto a otras posibilidades. Y se lo agradezco desde aquí. Y nada chicos. Si podemos llegar a 80 likes. Supondré. Que os gustaría un tipo de serie. Como esta. Me he metido en un callejón sin salida. Supondré que os gusta un tipo de serie. Como esta. Vamos a acabar aquí. Que de verdad. A mí también. Me he puesto nostálgico. Y cuando me pongo así. Soy así. Y ya está. Y bueno. Favoritos. Comentarios. Suscribiros donde estáis. Y crisis Starlog. Para más vídeos de Inazuma. Pokémon. Mario Karocho. Etcétera. Y. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mañana. Recordando. Si no. Y. Algo así. No. No sé. Creo que no he leído los comentarios. Sobre qué región me pusisteis. Pero necesitaba grabar esta. Os lo digo. Creerme. Que cuando yo os digo eso. Es que lo necesitaba. En plan. Para subirme la mural. Y nada chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.